Bienvenidos al podcast de actualidad del día 27 de marzo del año 2024. Tenemos que hablar del asalto que ha habido a RTVE, otro más. Tenemos que hablar también de Barbate, porque hay novedades sobre el asesinato a dos guardias civiles. Hablaremos de los cambios que va a haber en el Ayuntamiento de Barcelona, de las elecciones catalanas y las vascas. En política internacional hablaremos de Portugal y de Argentina, concretamente de Javier Milei. Y cerraremos con un par de noticias de economía. Unas sobre las previsiones de crecimiento y otras sobre el estado actual de la economía española. Las imágenes previas al asesinato de los guardias civiles en Barbate, disparar al aire, vienen a por nosotros. Antes de que veamos esta noticia, es pertinente recordar cómo Marlaska había desmantelado Oconsur después de que decomisaran muchísima droga, detuviesen a muchísimos narcos y más especialmente, porque es que aquí hay una grandísima negligencia que se ha llevado dos vidas por delante, cómo estaban sin medios los guardias civiles. Muchas lanchas estaban averiadas, iban con una lancha con muchísimos menos caballos que... con una Zodiac, de hecho, con muchísima menos potencia de la que usan los narcos. Todas estas negligencias han costado dos vidas. Que es que aquí parece ser que hay que lamentar un accidente cuando no es un accidente, es un asesinato que tiene múltiples implicados. No solo los que arrollaron la lancha, también a quien ha dejado sin medios a la Guardia Civil. Las cámaras GoPro de los agentes de la Guardia Civil grabaron cómo la narcolancha les embistió en reiteradas ocasiones. Y otro detalle, bueno, desde la costa estaban riéndose algunos, les hacía mucha gracia lo que estaban presenciando. La tensión se palpaba entre los miembros de la embarcación de la Guardia Civil que salió del puerto de Barbate para enfrentarse a los narcos. Las cámaras de los agentes captaron desde el primer momento la dura intervención que tuvieron que realizar. Recibieron al menos siete embestidas violentas por parte de los delincuentes. Se dieron cuenta de que algo no iba bien y su vida estaba en peligro. Que yo, saca el arma, vienen por nosotros, dispara al aire. Lamentablemente, estos disparos de advertencia no sirvieron para que los narcos depusieran su actitud violenta. Las imágenes, pues, fueron muy duras. Yo nunca las he querido compartir porque me parece que puede ser doloroso para los familiares el presenciarlo. Pero es que son imágenes muy desagradables, tanto este vídeo como el otro. En el otro más si cabe, porque aparte de presenciar cómo se arrolla a la lancha de la Guardia Civil, es que, como digo, la gente que estaba en la playa se estaba riendo. Uno intenta entender qué puede haber en la cabeza de estas personas y es muy difícil. Pero entiendo que a los familiares no les ha de agradar que por grupos de WhatsApp se comparta el vídeo, entrar a Twitter y que todo el mundo lo esté compartiendo. Yo creo que también hay que informar, pero también hay que hacerlo con el suficiente tacto de que la gente pueda llevar su duelo en paz. Voz Populi ha tenido acceso al vídeo que analizó la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Ya digo que este vídeo corre por las redes, no solo por Twitter, es que la gente lo está compartiendo por WhatsApp, que entiendo que se hace con la mejor de las intenciones, que se hace para que no haya impunidad, que se hace para causar una reacción, que la gente exija medidas. Pero también yo creo que esto ya es entrar en un juicio moral mío, que cada quien lo verá de una manera, pero yo no soy partidario de compartir ese tipo de vídeos. Este vídeo tiene una grabación de 12 minutos, se inicia en el momento en el que la embarcación oficial se dirige navegando hasta el lugar desde el primer acometimiento hasta que les pasaron por encima transcurre en 2 minutos 41 segundos. Al menos hubo 7 embestidas. Los gritos del puerto van a por nosotros. Bueno, entendieron. No me quiero ni poner en la piel de una situación así. Entendieron que iban a matarles. Ya lo vieron claro, que no tenían ninguna intención de escapar, que lo que querían era acabar con ellos, y lo tuvieron que pasar francamente mal. Continuando con otras noticias, vamos a hablar brevemente de los cambios que va a haber en Cataluña, pero lo vamos a pasar un poco por encima, no porque no sea importante. Quiero decir, las próximas elecciones. Pero es que me quiero detener en estas otras dos noticias. Colboni pierde la cuestión de confianza y reta a la oposición a proponer otro alcalde, y Colau amaga con arrebatar Barcelona al PSOE. Esto es bastante más relevante de lo que pueda parecer. Tened en cuenta que el PSOE crea su mar para amarrar a todas aquellas mareas que Podemos ya no controlaba. Veíamos que Pablo Iglesias se había enfrentado con más Madrid, se había enfrentado con los comunes de Adocolau, con los anticapitalistas de adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, con Compromís, sobre todo por la forma que tuvieron de tratar a Baldoví. Todos ellos, de todas formas, no me causan demasiada simpatía. Pero bueno, está claro que Pablo Iglesias, al comportarse como un tirano, se enfrentó con todas las mareas y al final había 15 partidos, cada uno de su padre y de su madre, y eso pues hacía que se le perdieran muchos votos al PSOE y se crea su mar para eso. El problema es que si tú creas un partido que se supone que va a barrer todo lo que se te escapa por la izquierda y luego parte de ese partido te empieza a causar estos problemas, porque no es solo el hecho de que le pueda disputar la alcaldía, no es solo eso, es que va más allá porque aquí tenemos que entender que los comunes de Adocolau no apoyaron los presupuestos de Pérez Aragonés para la generalidad catalana y eso ha forzado un adelanto electoral, ha forzado a que no haya presupuestos del Estado, ha forzado a que Europa nos meta una penalización de 6.000 millones de euros, le ha creado un auténtico problema a Pedro Sánchez, que esto también explica un poco el ninguno de Yolanda Díaz. Así que ya digo que lo de País Vasco y Cataluña lo pasaremos un poco rápido para centrarnos en la alcaldía de Barcelona, que no deja de estar en Cataluña, pero hablamos de una ciudad concreta. Sociedad Civil Catalana pide al Supremo que investigue a Puigdemont por malversación y blanqueo. Esto en caso de realizarse sería un problema para Pedro Sánchez. Sociedad Civil Catalana ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al expresidente catalán por delitos de malversación de caudales públicos con enriquecimiento personal y blanqueo de capitales. A través de un comunicado recogido por Europa Press, la asociación ha señalado que se ha dirigido a la sala de lo penal del alto tribunal con la condición de acusación para instar que se investiga Puigdemont. El bufete Chapapria Navarro y Asociados que representa los intereses de sociedad civil catalana considera que el uso de la plataforma arriba mencionada podría implicar una intención de ocultar o encubrir el origen de los fondos. Aquí el problema que va a tener Sánchez es que esto va a hacer que Puigdemont se ponga aún más exigente con él. Pensad que hemos conocido la amnistía. Eso era algo que no hubiese hecho el PSOE si no lo hubiese necesitado pero desde el entorno de Puigdemont desde Junts dicen que tienen ya medio apalabrado un referéndum de autodeterminación para el año 2025. Vender esto para el PSOE va a ser muy difícil. Entonces si a esto le sumas que le abren otra acusación va a forzar Junts al PSOE. Oye, cuando vayas a aprobar los presupuestos recuerda que me necesitas. Exijo una comisión de investigación por la UFAR contra el juez del Tribunal Supremo que esté investigando a Puigdemont. Exijo que bloquees esto. Ya es otro problema para Pedro Sánchez. Visto esto vamos a las vascas. Estas son también muy interesantes por el empate técnico que se plantea entre PNV y Junts. O sea, entre PNV y Bildu. ¿Por qué? Porque quien va a ser árbitro va a ser el PSOE. El PSOE tiene dos opciones. La primera sería revalidar el gobierno de coalición actual que hay dentro del País Vasco que sería el PNV con PSOE. En eco hay de telonero porque realmente el PSOE no pinta mucho pero no deja de ser cierto que el PNV necesita el apoyo. Pero lo que habían hecho hasta ahora que era ofrecerle Navarra a Bildu mira, Chivite gobierna tú te quedas con la alcaldía de Pamplona y en País Vasco no te metas en País Vasco estamos nosotros con PNV. Eso lo puedes hacer siempre y cuando Bildu no sea una fuerza notable pero si Bildu te empata con el PNV y tiene capacidad de gobernar con el apoyo del PSOE del Partido Socialista de Euskadi en este caso si da la suma Bildu lo va a exigir y aquí esto lo que va a propiciar es que de cara a la gobernabilidad general de cara a la gobernabilidad del Estado el PSOE que necesita el apoyo tanto del PNV como de Bildu tenga que hacer malabares. Hay una solución que alguien dirá no lo digas porque luego esto ya lo habrán barajado ellos no porque lo diga yo lo van a hacer si lo hacen ya lo tendrían previsto. Hay una solución que es poco probable que lo hagan que sería que el PSOE se abstenga y permita un gobierno de PNV con Bildu. Si son capaces de entenderse el PNV con Bildu sería una solución salomónica decir mira nosotros nos vamos a la oposición os dejamos a vosotros dos que gobernéis y de cara a la gobernabilidad general a la gobernabilidad del estado nos seguís apoyando ambos porque es poco probable yo no veo al PNV muy por la labor de compartir el poder con Bildu si lo pueden amarrar con el PSOE pero por otra parte es que a Bildu le interesa presentarse como una fuerza emergente no como los segundones o teloneros del PNV luego además a nivel de gestión hay diferencias que son evidentes el PNV no deja de ser un partido de derecha Bildu es un partido de izquierda de hecho lo que había detrás de la lucha armada de ETA y también del brazo político que era Batasuna siempre fue el vacío de poder vía independencia para llevar a cabo la revolución socialista es decir el independentismo queda relegado en segundo plano lo que les interesa es más la revolución socialista con lo cual de hecho es que el independentismo sería el vehículo para hacer esa revolución con lo cual seguramente haya diferencias ideológicas lo suficientemente profundas como para que esa alternativa que sería que el PSOE se haga un lado no se llega a producir con lo cual entendemos que el problema lo va a tener Sánchez en su tejado y que sí que le va a complicar bastante la gobernabilidad sobre todo la aprobación de esos presupuestos al margen de los problemas que pueda generar a nivel general bueno el país vasco atraviesa una serie de problemas como es un aumento de la delincuencia dos ciudades vascas concretamente San Sebastián y Bilbao están dentro de las 10 ciudades europeas más peligrosas además ya no hay ese empleo que había antes con los altos hornos ya no es ese núcleo económico que era antaño más otros problemas como puede ser que no han conseguido una serie de concesiones que habían prometido a su gente parece ser que se contentan con la caja de la seguridad social seguramente los independentistas vascos estén observando como los partidos catalanes le arrancan más concesiones al PSOE que sus homólogos que no es verdad que realmente tema de presupuestos tener la caja de la seguridad social es una concesión muy importante pero es menos vistosa que la amnistía que han propuesto que han logrado los independentistas catalanes en ese aspecto si van a tener algún tipo de problema que haya un empate técnico de todas formas entre Bildu y PNV responde también a una realidad que es la práctica de esa aparición de Podemos y la no consolidación de sumar el crecimiento de Bildu no es en base a pegarle mordiscos al PNV sí que le habrán podido arrebatar algún otro votante pero bueno realmente esos votos que han ganado se explican muy bien con la desaparición de Podemos a quien sí que le hayan podido quitar algunos votantes es al PSOE y eso sí puede ser pero sobre todo es el proceso de fagocitación de Podemos que es bastante parecido por otra parte a lo que vimos en bueno estoy aquí hablando y no entro en la noticia cuando tengo que ver Tobias lo de Barcelona bien voy a resumir esto bastante parecido a lo que habíamos visto en Alicia con la absorción de Podemos por parte del Venegá de hecho a Yolanda Díaz hizo el ridículo en su propia tierra no esperamos algo diferente en las elecciones vascas PNV y Bildu empatarían a 29 escaños en las elecciones autonómicas del 21 de abril en las que el Partido Socialista 10 y PP 6 mantendrían su representación nacionalistas y Bildu etarras lograrían de esta manera 58 los 75 escaños de la Cámara Vasca el 77% de la representación parlamentaria el Partido Socialista siendo la tercera fuerza más votada los mismos que la actualidad y el PPR tendría también sus 6 escaños hombre también podríamos ver una caída leve del Partido Socialista a raíz de todos los escándalos de corrupción que estamos conociendo lo de IRI Europa patrocinando a Begoña Gómez lo de las tramas de las mascarillas sí que podría penalizar de alguna forma al Partido Socialista la atomización pasa factura a la izquierda esto de que se presenten como 5 fuerzas separadas pues sí que les va a machacar bastante 5 no 4 perdón podemos sumar Bildu y PSOE de todas formas son perfiles de votantes bastante diferentes el de Bildu y Podemos no son muy similares gente pues feminista ecologista todo esto que ya conocemos el votante del PSOE sí que suele ser un votante ya de más edad un votante muchas veces que quiere cierta estabilidad que no quiere grandes cambios pero bueno vamos a pasar de esto ya porque me interesa verlo de Barcelona son dos noticias Colboni pierde la cuestión de confianza y reta a la oposición a presentar a otro alcalde Jaume Colboni alcalde de Barcelona ha perdido la cuestión de confianza en la votación Colboni ha contado con el apoyo de los 10 ediles del PSOE esta catalán los 5 de Esquerra y el rechazo bueno lo de Junts Pepe y Vox era esperable de los comunes de Adacolau esta parte sí que es un auténtico bueno más que quebradero de cabeza demuestra que Yolanda Díaz no ha cumplido con la con la con el cargo que le creó Pedro Sánchez que es liderar todo el espacio a la izquierda del PSOE es decir la extrema izquierda si es que Sánchez no es extrema izquierda que a mi criterio lo es de hecho se explica también la caída de Podemos con el escoramiento del PSOE hacia la izquierda aquí hay que entender que esto demuestra que Yolanda Díaz no es capaz de liderar su espacio y que esto puede ser una de las razones por las cuales no la vemos tanto en los medios que son afines al PSOE no se habla tanto de sus políticas bueno se habla pero para mal de hecho el empleo y el PIB per cápita han crecido menos en España que en la Unión Europea lo del empleo es culpa de ella eso el trabajo de ella es ser la ministra de trabajo y continuando lo de las cuentas se tienen que aprobar automáticamente el 2 de mayo ¿por qué? pues porque no si no acuerdan otro alcalde pues van a tener que continuar con todo lo previsto veremos si son capaces de hacerlo no veo yo de todas formas un movimiento que podría ocurrir que es que se intentase pues crear poner otra vez devolver a los comunes la alcaldía y que lo apoye Esquerra y lo apoye también el PSC porque dudo que Esquerra después de que los comunes no le aprueben los presupuestos de la generalidad le entreguen alegremente la alcaldía de Colau eso lo veo muy improbable Colau amaga con arrebatar Barcelona al PSOE y pone contra las cuerdas la coalición de Sánchez con Díaz esto como digo lo veo lo va a intentar sí seguramente pero dudo que Esquerra se preste y aparte Esquerra no gana nada enfrentándose al PSOE cuando le están sacando tantas concesiones entonces en ese aspecto ahora mismo para el PSOE es un socio más fiable Esquerra que sumar y eso dice mucho porque la coalición es consumar la exalcaldesa y líder de los comunes Adacolau está dispuesta a dinamitar la relación de Sánchez con Yolanda la edil que ha provocado que Colboni perdiera este miércoles una moción de confianza tras quedarse sin presupuestos municipales ya hemos visto que el 2 de mayo entrarían en vigor los pasados propondrá a Esquerra liderar una alternativa de gobierno que deja al PSOE sin su principal alcaldía yo creo que esto es improbable por lo que os comentaba Esquerra ha tenido que adelantar las elecciones porque no bueno también lo han usado un poco de excusa porque les interesa frenar el crecimiento de Junts bien aquí siempre hay intereses y siempre hay cálculos electorales y al final lo que queda en un segundo plano son los intereses de los ciudadanos ya sabemos que estamos para pagar impuestos y poco más pero bueno lo veo complicado Colau exigió a Colboni que los comunes entrasen al equipo del gobierno algo a lo que el alcalde se negó Ada Colau según cuentan fuentes cercanas propondrá a Esquerra en las próximas semanas un gobierno sin el PSOE una alianza que requeriría de la complicidad de Junts que ganaron los comicios y que no son favorables a permitir la gobernabilidad de Colau Comunes y Esquerra sumarían 14 4 por encima de los que tiene Colboni pero a 7 la mayoría absoluta y bueno Junts lo apoyará no creo para persuadir a Junts se espera que presente su renuncia como concejal Xavier Trias Colau incluso estaría dispuesta a compartir la alcaldía bueno una cosa extraña ¿no? la formación de un tripartito entre la marca catalana de Sumar y los partidos independentistas tanto en Barcelona como en la Generalidad pondría contra las cuerdas la coalición de gobierno de Sánchez y Holanda en el PSOE creen que el aumento de la tensión entre Colau y Holanda Díaz que compiten por liderazgo del espacio progresista puede llegar a provocar la salida a los 7 diputados de los comunes del Congreso Colboni apuesta por Esquerra y aquí pues inciden en lo que yo os he comentado ahora mismo son mejores las relaciones del PSOE con Esquerra que con los que con Sumar y las marcas como los comunes y tal veremos qué ocurre ¿no? porque al final la política suele dar muchas vueltas esto es algo que se suele zanjar en despachos no nos enteramos no conocemos los detalles lo que sale en la prensa es lo que quieren que sepamos salvo alguna pesquisa que pueda haber en algún momento determinado vamos a ver ahora lo de Rubiales me lo voy a quitar rápido encima porque la verdad que no me interesa lo más mínimo esto a mí siempre me parecen cortinas de humo estupideces y maneras de tenernos entretenidos pero bueno hay que comentarlo porque a fin de cuentas esto es un noticiero si de mí dependiese no lo bueno de mí depende a fin de cuentas pero si no fuese porque luego hay demasiada gente diciendo hola de no sé qué pues ni lo comentaría así que lo voy a pasar rápidamente la fiscalía pide 2,5 años de cárcel para Rubiales por el beso a Jenny Hermoso y una indemnización de 100.000 euros pues es absurdo la fiscalía de la audiencia nacional pide condenar a dos años y seis meses a Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones a mí llamar a esta agresión me parece banalizar con las agresiones de verdad la fiscal Marta Durante indica que procede a imponer a los abusados las siguientes penas a Rubiales pena de un año de prisión inhabilitación y prohibición de comunicarse con Jenny para el segundo presunto delito el de coacciones uno de un año con seis meses de prisión este segundo tipo penal también son acusados Jorge Vilda y Rubén Rivera así que esto ya visto vamos ahora a la entrevista de la guina aquí sí que podemos ver esa fractura entre los felipistas y los zapateristas porque Sánchez no deja de ser una y hablar del sanchismo no lo comparto yo creo que Sánchez simplemente toma el testigo del zapatero recordad que Felipe González lo que hace es tomar un PSOE que era marxista tenía una base marxista si veis lo que hacía el PSOE en la segunda república era un partido bastante de extrema izquierda de hecho el Lenin español era el PSOE ¿qué ocurre? que Felipe González lo que hace es integrar al PSOE dentro de lo que podríamos denominar socialdemocracia europea lo que sería el centro izquierda de hecho contaron con mucha con mucha sí llamarlo apoyo sí apoyo apoyo vamos a hablar de apoyo contó con mucho apoyo de la socialdemocracia alemana pero sobre todo no por esto que dicen les interesaba dejar fuera de juego al marxismo por el temor a que como redacción a la pasada dictadura España eso no iba a pasar lo hicieron más que nada para que cuando España se incorporase en la Unión Europea no fuese un rival económico de la industria alemana eso es lo que lo que interesaba más que nada entonces Felipe González integra el PSOE dentro de la socialdemocracia europea que es una socialdemocracia que abandona la lucha de clases y se centra más en la escuela de Frankfurt el postmodernismo el ecologismo y todas estas cosas una izquierda más o menos dócil que no fuese demasiado lesiva a los intereses de los grandes capitales pero cuando llega Zapatero lo que hace es devolver al PSOE al espacio que tradicionalmente tuvo que sería esa izquierda más echada al monte que ya con la llegada de Sánchez también un poco con los tiempos marcados por Podemos pues ya se termina de consumar ese Zapaterismo de todas formas se debe decir que no hay un PSOE bueno el de Felipe González robó todo lo que le dio la gana y más que estas cosas no las hubiesen hecho tampoco se vio bueno sí que es cierto que podían haberlo hecho para disputarle a Aznar la primera legislatura pues Felipe González podía haber cedido a las pretensiones de los independentistas en ese aspecto no lo hizo pero Felipe González es una persona que tuvo un gobierno más que salpicado por la corrupción con lo cual el PSOE pues siempre ha sido lo que es que es una mafia criminal Leguina tras el fichaje por Ayuso he perdido el respeto a la trayectoria del PSOE de Sánchez el Partido Popular de Ayuso anunciaba este lunes que el expresidente socialista de Madrid Leguina será el nuevo consejero de la Cámara de Cuentas inciso el único que ha gobernado Madrid del PSOE porque el PP lleva nueve legislaturas si no recuerdo mal nueve con la última fue Leguina es decir a los madrileños no le gustan los experimentos raros todo lo que ha presentado Sánchez mandas ahí una ministra mandas a un histórico como Gabilondo fracaso tras fracaso no hay manera de disputar al PP Madrid ¿por qué? porque los madrileños cada región tiene su idiosincrasia eso es como lo que hace por ejemplo el PSC de no querer los símbolos nacionales renegar de la bandera de España todo eso aquí en Canarias no les serviría porque aquí en Canarias la gente es más patriotera y les ves con la bandera de España les ves yendo a las romerías les gusta mucho la Semana Santa cada región tiene una idiosincrasia y el PSOE no entiende cómo son los madrileños Madrid es una región que tiene muchos negocios Madrid es una región en la que la gente quiere estar tranquila entonces no va a funcionar lo que está mandando Sánchez Leguina sí que fue un proyecto más moderado de Madrid y probablemente por eso estuvo la primera legislatura que luego no fueron capaces de arrebatarle la comunidad al PP entonces Sánchez mientras no entienda eso pues no tiene nada que rascar y otra cosa cuanto más ataca Sánchez Ayuso más crece Ayuso en popularidad entonces bueno este movimiento ha creado estupor en las filas del PSOE pese a que expulsasen de su militancia a Leguina el exdirigente madrileño atiende al debate Joaquín Leguina afronta esta nueva etapa con ilusión espera colaborar al tener un currículum suficiente para dar un apoyo aquí hay que decir otra cosa y que no se interprete como que hierro el tiro o que ahora no hay que hacer este tipo de comentarios se hablaba de la purga de liberales de Vox poco se habla de que Ayuso se ha cargado a todos los liberales de los liberales que no está Manuel Llamas faltan todos y lo que sí que ha hecho es fichar gente de un carácter más socialdemócrata como Leguina entonces esto también retrata de alguna forma a Federico a Alcina a Herrera que sí que están todo el rato hablando descomposición de Vox Vox purga a los liberales cuántos liberales quedan en el PP que yo sepa ninguno entonces aquí si vamos a señalar ese tipo de movimientos habrá que señalarlos dentro de todos los partidos que además es mentira que Vox haya purgado a todos los liberales porque ahí está por ejemplo Figaredo pero bueno Leguina afronta esta nueva etapa con ilusión también añade que esta sección de la Asamblea de Madrid es un organismo de control y que aceptó el cargo sin saber lo que cobraría bueno va a cobrar 100.000 euros anuales nada mal ahora vamos a hablar de lo que están haciendo con RTVE hoy hice un vídeo para el otro canal el grande este es el pequeño el de los podcast de lo que han hecho en RTVE de quién es a la que han puesto al mando tenéis una breve intervención donde saca pecho de ser socialista cuando debería de ser un cargo neutral y sobre todo del fichaje de Pablo Iglesias fichaje de Pablo Iglesias es para destrozar la figura de Yolanda es eso ahí se ve también lo que hablábamos antes de la pérdida de confianza de Sánchez sobre Yolanda Concepción Cascajosa socialista nueva presidenta interina de RTVE española bueno española si fuese española serviría a los intereses de todos los españoles y no los intereses partidistas del PSOE el consejo de administración ha decidido este miércoles que Concepción Cascajosa sea la presidenta interina de RTVE española según ha sabido el debate la militante socialista ha sido elegida de forma provisional para seis meses de los nueve consejeros tras la marcha de Pérez Tornero tres los son a propuesta del PSOE otros tres a propuesta del PP dos de Podemos y uno del PNV pues bueno han decidido que sea esta yo no sé por qué el tumultuoso consejo de este martes donde el consejo bueno voy a hacer un inciso debería de estar Vox ahí Vox es la tercera fuerza de este país y tiene más de tres millones de votos que alguien me explique por qué Podemos que tienen cuatro diputados está en el consejo y Vox no pero porque está el PNV o sea que es que esto de verdad que son cosas maravillosas la falta de democracia que hay en este país ¿no? pero bueno aprobó en primer lugar el cese de José Pablo López como director y el cese de la presidenta interina Elena Sánchez y bueno pues ahora tenemos a esta que entendemos que lo que va a hacer es será final PSOE en respuesta a una pregunta de Vox sobre su posible relación con los partidos políticos reconoció con orgullo ser militante socialista de hecho ve el vídeo si queréis lo tenéis en el otro canal el consejo de informativos de televisión española pide acabar con el desgobierno de la televisión pública pues ya está quitamos a todos los que hay ponemos todos del PSOE y así no hay desgobierno total si se hace lo que quiere el PSOE los consejos de informativos han emitido un comunicado en el que piden a los partidos que acaben con el desgobierno los consejos informativos pedimos a las fuerzas políticas representadas en las cortes generales que terminen con la situación de desgobierno de la televisión y las radio públicas que bueno esto a fin de cuentas lo ve muy poca gente yo no sé por qué tenemos que estar financiando esto no ya por el hecho de que sea algo totalmente partidista ¿quién lo ve a día de hoy? es que nadie lo ve si estamos aquí manteniendo tremendo cementerio de elefantes donde van colocando a políticos que se van política internacional mi ley lo contrario a España aquí lo que hacen es reducir el gasto político necesario el gobierno de mi ley eliminará entre 14.000 y 70.000 sueldos públicos innecesarios en las próximas semanas que esto es lo que hace falta en España el mayor gasto de España ya sabéis que es el pago a las pensiones esto es el chocolate del oro pero la pregunta no es cuánto nos ahorramos la pregunta es por qué hemos de mantener a cargos y cargas cargas públicos que lo que hacen es chupar y trincar ¿por qué tenemos que mantenerles? no pueden trabajar como los demás Javier Milley cerraba el 26 de marzo el foro económico internacional durante su discurso aseguró que su gobierno eliminará 70.000 contratos de empleados públicos innecesarios poco después desde la casa rosada se emitía el comunicado con el número de contratos en marzo se despedirá un 20% de esos 70.000 empleados innecesarios y los siguientes seguirán en abril además de los empleos públicos se refirió a la época de los Kirchner al frente del ejecutivo los argentinos en esta aventura populista que se llevó a cabo en los últimos años perdimos el 80% de los ingresos y aunque la situación de España no sea tan crítica por una cuestión de dignidad hay que largar a toda esta gente golpe de timón de Luis Montenegro en las políticas de vivienda de Portugal vamos a hablar ahora de los lusos nuestros vecinos que por cierto poco hablamos de ellos y si es verdad que miramos más hacia Italia y los portugueses también se nos parecen no sabría decir yo quiénes se nos parece más yo la verdad que he estado en ambos países tal vez se nos parezcan un poquito más los italianos creo yo pero Portugal lo tenemos ahí al lado y nunca nos acordamos de ellos bien es cierto que nos dan menos disgustos que los marroquíes esos otros vecinos pues bueno Marrocos está siempre ahí mordiéndonos el pantalón el candidato de la alianza democrática Luis Montenegro se proclamó vencedor de las elecciones por cierto han hecho una cosa bastante curiosa se va a alternar el equivalente al PSOE con estos con el equivalente al PP la presidencia la van a ir alternando una cosa muy rara no sé por qué han decidido hacerlo también la han hecho para aislar a Vox a la Chega que sería el Vox de Portugal la gobernanza dependerá de los acuerdos que Montenegro sea capaz de trenzar en una asamblea en la que no tiene mayoría pero sí puede alcanzarla con el apoyo de Chega un partido similar a Vox pero eso no lo contemplan porque lo importante es promover la Agenda 2030 los intereses del país dan igual que esto es una cosa que bueno que cada quien sepa lo que vota porque hay partidos que luego de cara a las elecciones te hablan de que son conservadores de que son liberales pero a la hora de la verdad anteponen la Agenda 2030 y se pliegan a las directrices de Bruselas y del Foro de Davos que hay de la vivienda Montenegro y su equipo de campaña no han rehusado hablar de la cuestión rebajas de impuestos la alianza conformada por el equivalente al PSOE el equivalente al PP y el PPM propone aumentar la oferta de vivienda con un IVA ultra reducido del 6% buena nota podría tomar Pedro Sánchez pero la avaricia del PSOE impide que eso se haga vamos a hablar ahora de la economía española el empleo y el PIB per cápita han crecido un 50% menos en España que en la Unión Europea por comunidades autónomas Galicia es la que más ha mejorado y Madrid lidera el ranking consolidando el sorpaso a Cataluña el PIB per cápita de España ha aumentado la mitad que el conjunto de la Unión Europea luego nos hablan de que va como una moto la comparativa con la eurozona es desfavorable el estudio elaborado por el IEE para el CEIM advierte que la productividad y el empleo son los elementos decisivos y en eso pues no ha habido un buen desempeño Yolanda Díaz luego sale ya muy ufana sacando pecho de su gestión y de verdad yo no entiendo todo mentiras todo trola tras trola la realidad es que cada vez estamos peor Bruselas empeora su previsión sobre la deuda española por el descontrol de las pensiones los datos sobre crecimiento económico han coincidido en el tiempo con dos informes de Bruselas uno de la Comisión Europea que acaba de corregir el alza de las previsiones de deuda pública y el otro del gasto de las pensiones pues como podemos ver la corrección de la deuda pública por parte de la Comisión no ha pasado desapercibida por Eva Popcheva eurodiputada de Ciudadanos que ha hecho hincapié en el avance del informe anual de sostenibilidad este informe pone el peso en el gasto de España en las pensiones y esto es algo que ningún partido quiera arreglar que no es que haya que dejar a los jubilados sin su pensión eso sería una canallada pero lo que hay que hacer es transitar de un modelo de reparto que es lo que tiene España a un modelo de capitalización que se invierta lo que tú cotizas para garantizar que puedas cobrar la pensión no lo van a hacer porque sería una política impopular con esta noticia cerramos el podcast de actualidad de hoy día 27 de marzo ya sabéis que la semana pasada no lo pude hacer porque estuve viajando y ya de por sí el hacer los vídeos en precario con un portátil me costaba mucho de hecho es que cada vez que me voy fuera es para mí un problema seguir sacando contenido porque el portátil no ya es que sea más incómodo para grabar y poner las cosas es que a la hora de editar me come mucho más tiempo en hacer un vídeo tardo el doble o el triple incluso con lo cual pues al final he sacrificado el podcast porque tiene menos audiencia y al final pues me toca hacer ese sacrificio no obstante ya volvemos a la normalidad volvemos a los podcasts de miércoles a domingo y muchísimas gracias a todos por verme gracias a todos por verme gracias a todos por verme gracias a todos por verme